Bienvenidos al curso online sobre enfermedades raras de la Universidad de Valencia. Vamos a iniciar el curso con el módulo 1 que es la introducción y visión integral de las enfermedades poco frecuentes o raras y las formas de presentación de estas enfermedades en pediatría. Concretamente yo voy a hablar de la lección 1 que es el concepto de enfermedad rara y su problemática. En primer lugar recordar lo que es una enfermedad rara. Pues una enfermedad rara viene del latín rarum rare y lo que significa es extraordinario, singular, poco frecuente, escaso en su clase o especie. Es decir, una enfermedad rara es una enfermedad singular de baja frecuencia que aparece raramente en la población. Para ser considerada como rara cada enfermedad solamente puede afectar a un número limitado de la población total y se considera en Europa que para que se ha catalogado un paciente con una enfermedad rara debe de tener una enfermedad que afecta a menos de uno de cada dos mil ciudadanos. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades, la gravedad, pues es importante en general. Es decir, la mayoría produce graves alteraciones en la capacidad física y mental de las personas que las padecen. Su autonomía e independencia están disminuidas y muchas veces llevan asociados dolores de tipo crónico. Muchas de ellas no tienen cura y la esperanza de vida está muy reducida e incluso son letales en edades muy tempranas. Pero hay que recordar que hay otros individuos que también tienen enfermedades raras pero que sin embargo les permite llevar una vida prácticamente normal. La edad de aparición de estas enfermedades es variable. La mayoría se produce en niños, un 60% de ellas aparecen en la edad pediátrica. Un 10% aparecen en jóvenes y hay que recordar que hasta un 30% pueden aparecer en la época adulta bien porque han pasado desapercibidas o porque sus manifestaciones se inician en esas edades más tardías. Es verdad que la mayoría son de aparición precoz e incluso producen malformaciones congénitas. Producen problemas en el desarrollo con un déficit motor, sensorial, intelectual y el pronóstico vital puede estar en juego sobre todo en estas formas de aparición más temprana. Hay que pensar en ellas porque el diagnóstico precoz nos va a permitir un tratamiento de estas enfermedades. ¿Y cuándo debemos de pensar en las enfermedades raras? Pues cuando los síntomas no son típicos de ninguna otra enfermedad y es un paciente que va de un especialista a otro muchas veces. Existe una asociación inexplicada de síntomas, por lo tanto lo que necesitamos es que los médicos se formen en estas enfermedades raras, sepan lo que son, las sepan reconocer y por lo tanto las sepan tratar. Por lo tanto las enfermedades raras sabemos que son enfermedades crónicas de baja frecuencia, que el 80% de ellas tienen causa genética, que amenazan la vida, tienen un curso muy debilitante, producen discapacidad y tienen una complejidad importante diagnóstica y terapéutica. Aproximadamente tenemos catalogadas entre 7.000 y 8.000 enfermedades raras, posiblemente haya muchas más. Afectan aproximadamente del 6 al 10% de la población total y lo que he comentado antes, el 60% debutan en la infancia con una morbilidad recurrente y una mortalidad prematura. Por lo tanto nosotros tenemos que tener una visión integral del enfermo, es decir, tenemos que tener la asistencia compartida entre los diferentes niveles asistenciales, tanto la atención primaria y la atención especializada. Debemos actuar, un médico debe actuar como coordinador de toda la asistencia de estos pacientes, pero es que además tenemos que tener una asistencia integral, no solamente en cuanto a darle una asistencia sanitaria, sino también poder ayudarle en todos los problemas sociales que conllevan estas enfermedades. Por lo tanto tenemos que recordar que en los últimos decenios se han producido muchos avances en las enfermedades raras, sobre todo en su tratamiento y además incluso mucho mayor que en las enfermedades comunes. Que además cuando nosotros estudiamos una enfermedad rara, las vías moleculares que nosotros estudiamos nos van a poder ayudar a comprender la patogenia de otras enfermedades más comunes y que su genética es muy compleja, pero las enfermedades raras son las piezas del rompecabezas para poder constituir lo que es todo en la alteración genética, incluso de otras enfermedades. Pero es verdad que no existe en el momento actual un campo reconocido de la medicina para el estudio de las enfermedades raras. Por lo tanto es muy importante que nos formemos en este tipo de enfermedades. Hay que recordar también que sus definiciones se han modificado con la aparición de la genómica y los hallazgos genéticos, cada vez estamos diagnosticando más y diagnosticando más precozmente. Pero también hay factores genéticos y ambientales que se pueden imbricar, por lo tanto muchas de ellas pueden afectar a más de un órgano vital y entonces se pueden superponer varios problemas clínicos, por lo tanto se ve en ellas la comorbilidad y la pluripatología. Por último recordar que no existe ninguna enfermedad tan rara que no merezca toda nuestra atención. Las enfermedades raras son minoritarias, es verdad, pero sus pacientes son numerosos y en su mayoría requieren métodos y métodos diagnóstico-terapéuticos complejos y multidisciplinarios. Una atención integral en todos los niveles e intensiva. Por lo tanto animo a las personas a que se formen precisamente en este campo, a los profesionales de la salud y por ello os damos la bienvenida a este curso sobre enfermedades raras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.